En una sesión que no pudo concretarse por el contrapunto generado entre algunos de los presentes y la ausencia de deportistas independientes, anoche el Consejo Deportivo Local reeligió en el rol de coordinador a Mario Medina y decidieron pasar a un cuarto intermedio hasta el 3 de enero y definir el resto de los cargos para completar el comité ejecutivo. ¡Gracias!